Y seguimos por supuesto descubriendo verdades y mentiras, pero esta parte a mí me encanta porque puedo enviarles saludos a todos los que están conectados en nuestro canal de YouTube y está Victoria Ruoz que dice fiscal, el fiscal está inseguro, no tiene coherencia. También Carolina Gómez dice, Maracorina los tiene locos y Edmundo los tiene mudos. También aquí escribe Aida y pregunta por Gustavo y por Amar Zahara. También está Lisette Espinosa que dice que ayer era el día de Gustavo y hoy no estuvo, Gustavo va a estar con nosotros el día de hoy. También Augusto Chirinos dice, Maduro, tic-tac, tic-tac. También está Isabel Almeida que dice, poca seguridad en su mensaje, me imagino que por el fiscal del régimen. Dora Penagos dice, muy mal el sonido, escuchamos muy poco. Bueno, subiré el volumen y estén pendientes por ahí, me dan sus comentarios aquí en las plataformas digitales. Y Viviana dice, yo saldré tempranito a votar y después daré mis vuelticas hasta el final, tic-toc, tic-toc. Son muchos los comentarios, son muchas las opiniones, son muchos los que están acá conectados en nuestra plataforma digital. Y por supuesto aquí hay una persona que dice que si sabemos algo de Diosdado Cabello, le preguntaremos a Gustavo, por supuesto, cómo está Diosdado Cabello. Pero también, a pocos días del proceso de elecciones en Venezuela y por supuesto encaminados a la libertad, a la democracia, a que podamos vivir la Venezuela que todos deseamos, una madre le da un mensaje contundente. Mara Corina Machado, somos muchos los que queremos regresar, pero también son muchos los que viven en Venezuela que desean que sus hijos, sus nietos y su familia estén nuevamente entre ellos. Veamos este video y analizamos juntos. Confío en ti, te amo plenamente. Tengo seis años que no vengo a mis hijos. Se fueron, uno está en España y el otro está en China. Es poder no, mi niña. Te amo. Toda mi familia está contigo y confío en ti. Voy contigo hasta el final. Soy una mujer bestiada en lo que sea. Que le quede muy claro a la gente del régimen, hay mucha gente en Venezuela que ya lo ha perdido todo. Y hay gente en Venezuela que tiene más de 10 años sin ver a su familia, sin abrazar a sus hijos, sin conocer a sus nietos, sin poder compartir esa yaquita con los seres más amados en la Navidad, sin abrir los regalos del niño Jesús, sin celebrar los cumpleaños. Cuando al régimen se le pasa por la cabeza otra idea, tiene que tener claro que mensajes como estos son la realidad de Venezuela y que ya la gente no tiene temor porque quizás lo que ya más aman no lo tienen entre ellos y su mayor anhelo es poderlos tener en la patria. Esto deja muy claro el panorama, señor Nicolás Maduro y a los señores del régimen porque repito, son muchos y muchos y muchos los videos como estos de gente que está realmente esperanzada en volver a abrazar a sus seres queridos. Pero bueno, Maracodina Machado también da y dice que está con situaciones complicadas y hace una denuncia. ¿Qué tal si vemos el video y analizamos juntos? Pasando en este instante es que el régimen a través del CNE pretende impedir que nuestros testigos tengan sus aseditaciones, sus credenciales para poder hacer su trabajo a partir de este viernes 26 de julio en la instalación. Gracias a esta denuncia, gracias a esta claridad, gracias a esta firmeza de Maracodina Machado, ya sabemos que sí tienen las credenciales. Pero esto es muy importante. Este momento es clave para usted que está a través de la plataforma digital de FTV o nos nos envía, porque si no se habla, porque si no hay denuncias, porque si no se enfrenta, entonces el régimen piensa y cree que puede hacer lo que le dé la gana. Somos nosotros los garantes, ahora en este momento, de que en Venezuela se sepa la verdad y que el mundo vea lo que pasa. Y gracias a esta mujer restiada, las credenciales se están llegando. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales y recuerden descargar la aplicación de FTV totalmente gratuita y, por supuesto, estar bien informados a cualquier hora, en cualquier momento, desde cualquier lugar. Pero bueno, sabemos y entendemos los secuestros que ha hecho el régimen y las situaciones tan difíciles que se han vivido. Y, por supuesto, como venezolano me preocupo. Cuando cierran un negocio, cuando cierran un restaurante, una venta de empanadas, secuestran los camiones, secuestran los autobuses, buscan la manera de limitar a la valentía venezolana. Eso me parece a mí abrumador, además. Vean este video del secuestro de camiones por parte del régimen y analizamos juntos. Teníamos un camión para los periodistas y para el sonido. Llegó Jaudini y se lo llevaron. Yo se lo puedo decir formalmente, se llevaron a los seis choferes de sonido, se los acaban de llevar y se acaban de llevar a los sonidos. ¿Dónde parece? Un camión. Ok, muy cerca de aquí. Estamos precisando toda la información para darle... ¿Qué ánimo de seguridad? PNB y guardia. PNB y guardia. En unos minutos les doy todos los detalles, pero tienen que saber que esto está pasando. La compañera acaba de pasar el último obstáculo, solo queda uno. Y uno y todos los detalles. Pues esos fueron los obstáculos que vivió Mara Corina Machado y de la movilización que se vivió en el estado Zulia. Lo que más le debe doler y arder al régimen es que a pesar de todo lo que hicieron e intentaron, pues Mara Corina Machado llegó y las calles del Zulia estaban realmente repletas de ciudadanos. De venezolanos buscando la libertad y la democracia. Pero repito, cosas como estas son importantísimas porque es la denuncia, es la información, es mantener la cara firme ante los atropellos del régimen y mostrarle al mundo de qué están hechos. Todos estos señores que intentan limitar y frenar. Esperamos que el día de las elecciones no se inventen otras cosas. Porque creo que va a ser masiva, o estoy seguro que va a ser masiva la salida del pueblo a votar. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales. Pero no solamente tengo esto para todos ustedes, sino que también Padrino López tuvo otra locución, tuvo otro momento donde habló. Y muchas personas empezaron a preguntar a través de las plataformas digitales cuáles eran las filtraciones. ¿Qué tal si lo vemos y analizamos juntos? Televisoras, en encuestas por televisión y por redes, que ese supuesto fraude o no pudiese ser con Estado por la Fuerza Armada o no. Es decir, el árbitro, el centro del arbitraje que reside y que se posa sobre el Consejo Nacional Electoral, estos militarólogos, opinadores de oficio, tergiversadores de la verdad, trasladarían entonces la autoridad de decir si esto es correcto o esto es correcto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y eso no puede ser. Y no va a ser así. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene sus funciones y sus tareas claramente definidas. Creo que es importante que cualquier sistema democrático, las encuestadoras son precisamente fuentes de información y de data para tener una claridad del posible ganador en un proceso de elecciones, de los números, incluso de la popularidad, de repente, de un artista, de una novela, de un programa de televisión, de un restaurante. Esa es la misión de las encuestadoras. Yo no sé por qué Padre López ya en dos oportunidades intenta ver esta línea normal y natural de encuestas como algo negativo al proceso de elecciones en Venezuela. Si se dan cuenta en esta demostración de la Fuerza Armada venezolana, son muy pocas las personas. Son muy pocos los militares que están ahí. No se muestra una fortaleza grande y coloca algunos colores fosforescentes para que se multiplique, pero no había tanta gente. ¿Dónde estarán los demás militares? Porque sabemos que en Venezuela hay muchos más. Los tienen en los cuarteles, no los dejan salir, o son algunos los que van a ser parte del proceso de elecciones y otros no. ¿Tendrán miedo de que algunos de los militares empiecen a votar en contra? Pues claro que sí, por supuesto, debe ser una filtración importante por parte del régimen. Ahora bien, Padrino López, ¡ay, tú, tú! Tú tienes cara de preocupado, tú tienes cara de chorro abierto. Pausa en tus palabras, pausa en tu gesto, tratando de convencer. Miren esa cara con miedo, se nota que nunca agarra ni medio sol. Es para la playa, yo no sé qué vas a hacer el domingo, la verdad no lo tengo claro. Dejen ustedes sus comentarios a través de las plataformas digitales. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso, por supuesto, estará nuestro queridísimo Gustavo Rodríguez junto a nuestra adorada Gabriela Vergara en Los Secretos. Ya venimos.